La señora Montero, que mira que habla mal, yo le recomendaría a la ministra un cursito de oratoria, que luego dice que habla andaluz, que tampoco lo entiendo muy bien. En Andalucía se habla español de toda la vida. Y además Felipe González también era de Sevilla, oiga, y menudo el señor la oratoria que tenía. En fin, señora Montero, clase de oratoria, que es una de las herramientas básicas en el siglo XXI. Bien, pues la señora Montero, que también está hasta las trancas, destituyó al director de inspección de Hacienda tras llevar un informe sobre el caso PSOE al juzgado. De acuerdo con esta información y la documentación que la acompaña, esta destitución se produjo concretamente el 5 de febrero. Fíjense, solo tres días después de la entrega de la documentación a la Audiencia Nacional. En el documento publicado, en este caso por la cadena COPE, se observa que Hurtado advierte de la posible existencia de cuota defraudada en el ejercicio fiscal 2020 por parte de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la empresa SL y a Víctor de Aldama, dos de los nombres propios, como ustedes ya saben perfectamente, del caso que cerca a varios nombres muy claves del gobierno. Según esta información, el exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabó, acusa de la destitución de Hurtado directamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, puesto que no hay inspector de Hacienda que, conociendo la gravedad de lo conocido, se lo guarde en un cajón, manifiesta Ruiz Jarabó, y opina que esta destitución días después de la entrega del informe al juzgado, pone de manifiesto que quien lo cesa no le gusta que se haya colaborado con la justicia. Blanco y en botella, vale, han acertado. Bueno, eso se llama prevaricación, ¿no? O algo así. Y desvergüenza. Desde luego, ella, me parece que era hace una semana cuando estaba, bueno, echando balones fuera y dando clases de moral a sus compañeros de partido, bueno, pues por haber hecho cosas que no ven toda la legalidad, y ya con esta ya vemos que la señora Montero, pues, tiene cosas de las que avergonzarse como mínimo. Y, bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega este asunto a nivel judicial. Pero si es que el mayor caso de corrupción que ha habido en Europa son los seres en los que está ahí involucrada. O sea, el mayor caso de corrupción de Europa, que se sepa por ahora. O sea, es que es todo tan la mentira, tan la ruindad, la mezquindad, y el aprovechamiento del débil, del trabajador, diciendo que lo va a ayudar, y resulta que lo que está haciendo es robando. O sea, es que es indignante. Lo que pasa, por eso digo que esto, pues se para en la calle. La calle, claro. También, pero... Hay que parar en la calle. Ellos tienen una cosa... Fija, pensar un poco en la publicidad. ¿Qué es la publicidad? Las empresas de publicidad. ¿Cuánto dinero se invierte en publicidad? Una barbaridad, de miles de millones. ¿Por qué? Pues la publicidad te induce a funcionar de una manera. Ellos saben que tienen que ocupar cuotas de pantalla y de... Ellos trabajan con eso. Los sistemas de publicidad. Bueno, tú dale... Como digo, no tratan de convencer a Rafa, por supuesto. Pero ni a ti. Pero lo que ellos hacen es... Toda la gente esa que está viendo, les introducen en la duda. Y bueno, y por eso dicen, vamos a crecer económicamente. Y va a haber armonía. Y una persona de bien, pues dice... Pues será, ¿verdad? Pues será, acaban. Acaban funcionando. Es decir, nos creemos que son... Bueno, ellos son unos payasos. Lo puedes ver como quieras. Pero ellos tienen un mensaje y no están tan desprotegidos. Ellos saben y están manejando muy bien. Todos los comunicadores, todos les dicen lo que tienen que hacer. Cuando Marisú sale diciendo todo eso, se le llena, ¿no? Porque yo lo voy a destituir y tal. Pues tiene su efecto. Y el hecho que lo vemos, porque esto debería caer a plomo. O sea, lo que está ocurriendo, la trama que se ve, es que es una cosa tan indecente. Que cuidado, que hay que dejar que los jueces actúen. Porque afortunadamente es uno de los pocos pilares que nos quedan. ¡Gracias!